Y ahora les presentaremos un ta-ta-ta-tan, reportero invitado. Se trata de Alejandro Balbuena, un experto en golf. ¡Me cae de maravilla! Así puedo seguir mejorando mi técnica. Sí, a propósito Lola, ¿cómo vas con tus prácticas de golf? ¡Mejorando! Ya por lo menos la pelota sale en la dirección correcta. ¡Excelente! Conocimos a Alejandro Balbuena. Un chico que comenzó a jugar golf desde que tenía 5 años. Él vive en Punta Cana y entrena con su padre, en el campo de golf La Cana, de 4 a 5 días de la semana. Yo juego golf hace como un año y medio y me lo tengo mucho jugando. Me gusta el golf porque yo he ganado muchos torneos. Y a mí me gusta el golf también porque yo le pongo muy duro en la pelota y me gusta. Actualmente Alejandro es el campeón nacional de golf y subcampeón de la liga Fedogolf en la categoría de 6 a 8 años. Ha competido en varios torneos nacionales e internacionales en los que se destaca Caribbean Championships y el Doral Public Junior Golf Classic. Hasta el momento ha ganado 26 medallas y 14 trofeos. Uno como que en USA que yo jugué, ese fue uno de los más difíciles conmigo. Un torneo para mí muy difícil que cuando lo jugué me impresioné porque quedé de los 40 mejores jugadores. Pero a mí me gustó ese torneo, aunque fue difícil. Su próximo torneo será comienzo de julio en San Diego en Estados Unidos y le deseamos mucha suerte.